El Deportivo Caleyer en un muy buen partido superó 1 por 2 a Independiente Santa Fe en el Campín. Y este es el concepto de Pusineri para Telepacífico Noticias. No, bueno, nosotros vamos partido a partido, todavía no está definido absolutamente nada. Tenemos la posibilidad de tener un partido el miércoles y desde ahí tratar de lo posible de poder visualizar a ver cómo sigue el tema. Pero esto no está cerrado y son 3 puntos importantes los que tenemos, o quedan 9 puntos en disputa que trataremos de ganar también. Y vamos a estar ajustados hasta la finalización del torneo.